En la mañana de este domingo, al interior de una vivienda del barrio 12 de Octubre del municipio de Tuluá, fue hallado el cadáver de un hombre quien al parecer tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Personal de la Sijín de la Policía, adscrita al segundo distrito, llegó hasta la carrera 23 con calle 38 para realizar el levantamiento del cadáver de la víctima de 79 años de edad, identificado como Guillermo Antonio Tobón Cardona, de quien se pudo establecer era pensionado de una reconocida empresa. Las primeras hipótesis que manejan las autoridades en torno a este lamentable hecho aseguran que Tobón Cardona, al parecer, utilizó un arma de fuego para propinarse un impacto de bala a la altura de la cabeza. El cadáver fue trasladado hasta Medicina Legal e iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer este hecho.